qué tal amigos muy buenos días este sucede hoy y ni escalante con otro momento deportivo después de una larga ausencia por muchos motivos lo importante estamos aquí para hablar de fútbol para hablar de el tema que nos está en el momento que está en auge el caso de jordi croix justamente hace con todos minutos la federación ecuatoriana de fútbol emitió un comunicado un comunicado inclusive hizo un artículo en mi página de facebook momentos deportivos ese donde se da las razones del por qué en este caso jordi croix deja de ser técnico dejó de ser técnico de la selección ecuatoriana de fútbol en un proceso que jamás inició y todos conocemos los asuntos que pasaron con el asunto de la pandemia pero por este motivo su contrato fue terminado bajo las cláusulas que todos conocen inclusive aquí está el comunicado se los voy a leer parte del comunicado que dio la federación ecuatoriana de fútbol que por supuesto en mi página de facebook momentos deportivos ese hice un artículo sobre este tema así que los invito a leerlo dice el comunicado con fecha 23 de julio del 2020 jordi croix se desvinculó de la federación ecuatoriana de fútbol informamos a la opinión pública que el entrenador de la selección nacional comunicó su renuncia al presidente de la federación ecuatoriana de fútbol francisco egas ya se acordaron los términos de la desvinculación con jordi croix el profesional dejó de ser el entrenador de la tri y es nuestro deber poner a la federación por encima de todo se cumplirá con las cláusulas contractuales incluida en aquella de indemnización por terminación unilateral de contrato por parte del director técnico cuidando la integridad de la institución con absoluta responsabilidad desde que el fútbol se paralizó a mediados de marzo casi todo el planeta en casi todo el planeta ninguna selección nacional volvió al trabajo no existieron fechas fifa ni posibilidades de hacer microciclos con los jugadores las ligas de la mayoría de los países en américa recién están retomando sus entrenamientos y competiciones muy palutinamente en concepto de cuidados evaluaciones y evolución permanente estamos a casi tres meses del inicio de las eliminatorias para la selección nacional es un corto tiempo pero prudente para reorganizar y trabajar la sucesión del cuerpo técnico saliente es nuestra prioridad que quien asuma el proyecto pueda darle continuidad al plan de selección nacional que nos permita conquistar los objetivos trazados clasificar al mundial catar que es lo que esperamos todos hoy más que nunca el fútbol ecuatoriano necesita de todos unidos departamentos de comunicación departamentos de comunicación de la fe y quiero justamente hablar ese tema porque muchos por no decir el 99 por ciento de ley del del país lanzaba dardos a cruy sin saber cuál va a ser su filosofía futbolística más bien todos apuntaban a jordi por sus declaraciones en españa porque hablaba de del barcelona porque hablaba de sevilla porque habla de tal jugador pero muchos decían que pasa en el ecuador porque no está pero todos sabemos que la pandemia paralizó todo sí sí y la única forma de trabajar era por teletrabajo pero el ecuatoriano no lo vio así ellos querían que jordi cruz esté en el país trabajando pero en esta situación de la pandemia daba lo mismo que trabaja aquí que trabaja en españa le daba exactamente lo mismo porque iba a estar encerrado entre cuatro paredes tomando apuntes y viendo vídeos porque es la única manera de trabajar viendo vídeos pero el ecuatoriano se olvidó de eso y él quería que jordi cruz esté aquí trabajando y todos sabemos que en marzo abril la pandemia sobre todo aquí en la ciudad de guayaquil fue devastadora hubieron muchas muertes pero ecuatoriano se olvidó de eso y lo que exigía que jordi cruz esté aquí y siempre en todos los programas en todos los artículos que se leían los dardos dardos al señor de cruz sin saber el proceso que va a iniciar del 99% en el ecuatoriano desconocían cuál iba a ser la filosofía del señor cruz pero sin embargo dardos porque es porque sólo analizaban a los jugadores individualmente sin conocer cuál iba a ser el trabajo del ex director técnico de la selección ecuatoriana el próximo director técnico que venga va a tener el mismo escenario porque ya pasó con el bolillo pasa ahora con cruz y el que venga también tendrá el mismo escenario cuál es la presión mediática que hay por parte de hinchas por parte de periodistas por parte de muchos conocedores que quieren los resultados si es posible para mañana o para ayer pero nadie se da cuenta porque todos dicen este jugador está en plenas condiciones este jugador puede ser titular pero nadie se da cuenta que el ecuador lo que menos tiene es la estructura futbolística que alguien me diga así aquí en los comentarios que alguien me diga si cuatro tiene una filosofía futbolística después que se fue a rueda para ver si yo estoy equivocado es que es simple señores el problema aquí en el ecuador y yo me responsabilizo lo que digo el ecuatoriano sabe poco de fútbol son contados lo que saben de fútbol pero sin embargo criticaban un proceso que desconocían sí es ilógico pero es increíble desconocía un proceso que no conocen aquí en mi canal ustedes vieron que yo hice ocho vídeos sobre el cruyfismo y cómo podía ser la identidad futbolística de jordi cruyf pero nadie hizo más análisis de eso y ahora el señor cruyf con justa razón se queda en españa porque sabía que si venía inmediatamente los dardos y van a caer otra vez queda lo más a lo menos que iba a pasar que el señor cruyf se quede en españa porque tiene la posibilidad de ser director técnico interino del barcelona y por qué en mis vídeos está la respuesta que ya no hablar más del cruyfismo el cruyfismo terminó hoy y hay que ver qué pasa con la selección con lo que viene porque realmente tiene tres meses para trabajar no tiene más y ustedes creen que en tres meses el próximo director técnico va a tener resultados sabiendo que un equipo de fútbol necesita mínimo 10 partidos y peor si la selección si las eliminatorias de 18 partidos bajan al muero bueno esperemos que pase el tiempo a ver qué pasa con esta situación de la de la tri y lo único que puede decir dios se ampare sigan mis canales aquí en youtube como momentos deportivos cc por cierto alguien me dirá por qué no a lo de barcelona del partido para ser una guayaquil city es simple es un partido de preparación muchos opinar pero no se podía hablar mucho del partido porque primero dos tiempos distintos 22 jugadores por cada equipo es difícil de sacar una conclusión y además además ver equipos falto de ritmo barcelona lento el city más ordenado pero es un partido de preparación no se pueden cerrar con sus conclusiones por eso no hablo del partido así que síganme en las redes estamos aquí en youtube como momentos deportivos cc estoy en facebook en mi fan page que es momentos deportivos de ese me de punto tv y ahí tengo artículos voy a escribir más a menudo y estamos para las opiniones recuerden que aquí en caja de comentarios pueden dejar las opiniones sobre este tema yo no puedo poner o decir quién va a ser el nuevo director técnico porque va a tener el mismo escenario así que dios se ampare de la selección nos vemos en otro momento deportivo se despide su servidor jimis calante hasta la próxima